Fíjate bien en este lugar Tantos años en la gran ciudad y al fin estamos aquí Viviendo el sueño Quizás sea un sueño Y entonces todo explotó Y un fogonazo como una luz rosa La verdad es que no sé de qué color era No era un color que hubiese visto antes Parece un meteorito ¿Será radioactivo? ¿Viene del espacio o no? Los meteoritos no suelen ser más peligrosos que una roca común ¿Cómo puede algo tan grande desaparecer? ¿Has plantado tú eso? No ¿Word? ¿Puedes venir un segundo? Joder ¿Qué haces? Está hablando conmigo ¿Quién habla contigo? El hombre del pozo Está en las interferencias en la humedad Lo que está aquí está fuera Y lo que está fuera ahora está aquí Todo está bajo control ¿Por qué te niegas a reconocerlo? Esa cosa que llegó en el meteorito Cambia todo lo que hay a su alrededor Solo es un color ¡Corre! Pero quema ¿Me crees ahora? Yo no sé en qué creer Yo no sé en qué creer El color El color Todo va a salir bien La deed El color 被 �pted en la humedad للت Mother Pero esto va a salir mal de la humedad El color